Te vemos, su Cuerza se da mollar, desayunar... Queridos hijos, vamos a continuar lo que ayer veníamos comentando sobre las apariciones de la Virgen. Vamos a la segunda aparición de la Santísima Virgen. En la primera ya la hemos visto. Segunda aparición, 13 de junio de 1917. Después de rezar el Santo Rosario con Jacinta y Francisco y algunas personas que estaban presentes, vimos de nuevo el reflejo de la luz que se acercaba. ¡Wow! ¡Qué emoción! Y que llamábamos relámpago. Enseguida vimos a Nuestra Señora sobre la encina, todo igual que en mayo. ¿Qué quiere usted de nosotros? Pregunté. Quiero que vengáis aquí el día 13 del mes que viene. Que recéis el Rosario todos los días y que aprendáis a leerlo. Después diré lo que quiero. Pedí la curación de un enfermo. ¿Qué contestó la Virgen María? Si se convierte, se curará durante el año. Si se convierte, se curará durante el año. Convertíos y el virus desaparecer. Convertíos. Presidentes y jefes de las naciones. Conviertan. Llamen a la conversión. Hacer una oración. A postrarnos. A pedir clemencia, misericordia. A reparar. A pedir por la conversión de los pecadores. Convertíos. Convirtámonos. A Dios. Si se convierte, se curará durante el año. También no se va a curar cuando uno decida. Sino cuando Dios vea que es conveniente. Durante el año. Si se convierte. Quería pedirle que nos llevase al cielo. Sí. Todavía estaban con el tema del cielo. No querían pedales del cielo. Sí. A Jacinta y a Francisco lo llevaré. Perdón. Un año y medio. Dos años. Pero tú. Quedarás aquí algún tiempo más. Jesús quiere servirte de ti. Para darme a conocer y a amar. Él quiere establecer en el mundo. Escuchen bien. Esto es maravilloso. Dios mío. Es por lo cual yo vivo. Y vivimos con felicidad. Acá viene. Él quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. A quien le abrace. Le prometo la salvación. Y estas almas serán amadas por Dios. Como flores puestas por mí para adornar su trono. Serán amadas por Dios como puestas por ella misma. Las que se consagren a su corazón inmaculado cuando Dios nos mire. Verá a la madre de Dios. La verá ella en nosotros. ¿Y yo me quedo aquí sola? Le pregunté con pena. ¿Ella quería irse al cielo también ya? ¿Morirse rápido? No, mi hijita. Y tú sufres. No te desanimes. Yo nunca te dejaré. Mi inmaculado corazón será tu refugio. Y el camino que te conducirá a Dios. Fue en el momento en que dijo estas palabras cuando abrió las manos y nos comunicó por segunda vez el reflejo de esa luz inmensa. En ella nos veíamos como sumergidos en Dios. Jacinto y Francisco parecían estar en la parte de la luz que se eleva al cielo. Pues se los iba a llevar pronto. Y yo en la que esparcía sobre la tierra. Ella tenía que quedarse para dar a conocer el mensaje. Delante de la palma de la mano derecha de Nuestra Señora estaba un corazón en su manito derecha. Un corazón cercado de espinas que parecían estar clavadas en él. Las espinas son los dolores de la Santísima Virgen por nosotros. Por lo que hacen con Dios y por lo que nosotros hacemos al Señor. Que parecían estar clavadas en él. Comprendimos que era el inmaculado corazón de María ultrajado por los pecados de la humanidad que pedía reparación. Reparen. Reparen. Bien como Dios tiene la delicadeza de hacer reparar a su madre las ofensas a ella también. Porque todo lo que ofende a Dios lo ofende a ella. Y lo que le ofende a ella lo ofende a Dios. Por la íntima unidad que hay entre madre e hijo. Pero también en la santidad. María supera en gracia y gloria a todos los ángeles del cielo. Tiene una naturaleza inferior en los ángeles porque es ser humano. En naturaleza los ángeles están por encima de la naturaleza humana de María. Pero ella le supera en gracia y en gloria a todos los ángeles juntos y a todos los santos y hombres de la tierra. Comprendimos que era el inmaculado corazón de María ultrajado por los pecados de la humanidad que pedía reparación. Y aquí excelentísimo y reverendísimo señor obispo a los que nos referíamos cuando decíamos que nuestra señora nos había revelado un secreto en el mes de junio. Nuestra señora no nos mandó aún esta vez guardar secreto. Pero sentíamos que Dios nos movía internamente a guardar ese secreto. Más adelante va a comentar esta aparición, Lucía diciendo así. En la segunda aparición, Francisco se impresionó mucho con la comunicación del reflejo que ya dije en el segundo escrito. Fue en el momento en que nuestra señora dijo, Mi inmaculado corazón será tu refugio y el camino que te llevará a Dios. Él parecía no tener por el momento la comprensión de los hechos. Tal vez porque no había oído las palabras que los acompañaban. Por eso preguntaba después, ¿por qué nuestra señora estaba con el corazón en la mano, esparciendo por el mundo esa luz tan grande que es Dios? Tú estabas con nuestra señora en la luz que descendía a la tierra y Jacinta conmigo en la que subía para el cielo. Le respondí, es que tú con Jacinta vas en breve al cielo y yo quedo algún tiempo más en la tierra. Con el corazón inmaculado de María. ¿Cuántos años quedarás aquí tú? Le pregunté. No sé, bastantes. ¿Fue nuestra señora quien lo dijo? Sí, fue ella. Yo lo entendí en esa luz que nos introducía en el pecho. Y Jacinta afirmaba esto diciendo, es así, yo igualmente lo entendí así. A veces Francisco decía, esta gente quedan tan felices solamente porque nosotros les decimos que nuestra señora nos mandó rezar el rosario y que aprendamos a leer. ¿Qué sería si supiesen lo que ella nos mostró en Dios, en su corazón inmaculado, en su luz tan inmensa, tan grande? Por eso es secreto. No se le dice. Es mejor que nadie lo sepa. Ya me falta poco para ir al cielo, decía Francisco. Tú te quedas aquí para decir que Dios quiere establecer en el mundo la devoción al inmaculado corazón de María. Cuando sea el momento de decirlo, no te escondas, Lucía. Día a toda la gente que Dios nos concede las gracias por medio del inmaculado corazón de María. Que se la pidan a ella. Que el corazón de Jesús quiere que a su lado se denere el corazón inmaculado de María, inseparables. Redentor y corredentora en dependencia del Redentor. Que pidan la luz, la paz al mundo, al inmaculado corazón de María, que Dios se la entregó a ella. Si yo pudiese meter en el corazón de todo el mundo el fuego que tengo aquí adentro de mi pecho, quemándome, quemándome y haciéndome amar tanto al corazón de Jesús y al de María, si yo lo pudiera ser. Eso es amor, mijito. Eso es un amor impresionante en ese nivel. El amor los hace libres, el amor los lleva al cielo. El amor hace que se olvide uno totalmente de sí y busque compartir hacia los demás ese amor. Tercera aparición. Trece de julio, mil nueve diecisiete. Momentos después de haber llegado a Cobadería junto a la carrasca, entre una numerosa multitud del pueblo, estando rezando el rosario vimos el resplandor de la acostumbrada luz y enseguida a Nuestra Señora sobre la carrasca. ¿Qué desea usted, Señora? Pregunté. Quiero que vengáis aquí el día trece del mes que viene, que continúe rezando el Santo Rosario todos los días, en honor de Nuestra Señora del Rosario. Porque la que se aparece es Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Aquí está el rosarito que ella muestra. Entonces es Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Qué importante eso, ¿eh? El rosario que es el cordón umilical, el cordoncito umilical que une el corazón de María al corazón de los hombres, así como el cordón umilical de toda mamá se une al niñito que está en su vientre para darle su alimento, sus afectos, su cariño, sus sentimientos y todo, todo le comunica. Así el rosario es ese cordoncito que cuando uno lo reza, ella va comunicando todo lo que guardaba y meditaba en su corazón. Ella guardaba y meditaba en su corazón y va haciendo que nosotros, sin darnos cuenta, vayamos madurando espiritualmente, vayamos conociendo, gustando, viendo en el orden interior, sin casi percibirlo, como cuando crece un niño no se da cuenta, pero sí al tiempo se da cuenta que ha crecido porque los pantalones ya quedan cortos, en las mangas de las camisas, etc. ¿Qué quiere usted de mí? Pregunte. Quiero que vengáis aquí el 13 del mes que viene, que continúe rezando el rosario todos los días en honor de Nuestra Señora del Rosario para obtener la paz del mundo y el fin de la guerra, porque sólo ella lo puede conseguir, sólo ella. ¿Y Dios? Sí. Pero sólo ella, si sólo ella se lo pide, si ella lo quiere, si ella se lo pide, por eso sólo ella, Dios también lo puede otorgar, pero Dios quiere otorgarlo si ella lo pide. Miren ustedes, es la mamá, por favor es la mamá. En el cielo también se obedece, y mucho más que en la tierra. No es una obediencia de dependencia, es distinto, es una obediencia de amor. Es algo hermoso. Quería pedirle, dice Lucía, quería pedirle que nos dijera quién es usted, que haga un milagro para que todos crean que usted se nos aparece. Ella le responde, continúan viniendo aquí todos los meses. En octubre diré quién soy y lo que quiero, y haré un milagro para que todos crean. Se lo anticipa en el mes de julio, tres meses antes, día y hora en la cual va a suceder un milagro. El día 13 de octubre a las 12 del mediodía hará un milagro, tres meses antes se los hice, para que todos crean que esto es así. Por la importancia de Fátima, la importancia de estos mensajes. Dice ella, aquí hice algunas peticiones que no recuerdo bien cuáles fueron. Lo que sí recuerdo es que Nuestra Señora dijo que era preciso rezar el rosario para alcanzar esas peticiones durante el año. ¿Ven qué? No, mi hijito, hay que convertirse primero, hay que rezar, hay que volver a Dios. Y continuó, sacrificaos por los pecadores. Y decide muchas veces, en especial cuando hagáis algún sacrificio, Oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en desagravio por los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón. Cada vez que hagan algo, digan eso. Oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en desagravio por los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón. Eso lo quiere Jesús. Reparen a mi mamá. Al decir estas últimas palabras, abrió de nuevo las manos como en los meses pasados. El reflejo parecía penetrar en la tierra y vimos como un mar de fuego. Sumergidos en ese fuego, los demonios y las almas, como si fuesen brazas transparentes y negras o bronceadas, vieron el infierno. Veían los demonios y veían las almas condenadas. Porque hay quien dice que nadie va al infierno. Por favor, eso contradice la doctrina católica. Sumergidos en ese fuego, los demonios y las almas, como si fuesen brazas transparentes y negras o bronceadas, con forma humana, que fluctuaban en el incendio, llevadas de las llamas que de ellas mismas salían, juntamente con nubes de humo cayendo por todos los lados, semejante al caer de las pavesas en los grandes incendios, sin peso ni equilibrio, entre gritos y gemidos de dolor y desesperación que horrorizaban y hacían estremecer de pavor. Son niños y la Virgen demuestra el infierno. ¿Por qué? Primero, porque es una gran verdad. Segundo, que no hace mal ni daño conocer la verdad. Tampoco los niños. Porque los niños son veraces y son transparentes y van a contar exactamente lo que dieron. Y porque los niños tienen más fe que nosotros en que se van a ir al cielo, como les había ya prometido la Virgen. Debe de haber sido a la vista de esto cuando dije a aquel ¡Ay! Que dicen que haberme oído. Los demonios se distinguían por formas horribles y asquerosas, de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes como negros carbones en braza. Asustados y como para pedir socorro, levantamos la vista hacia Nuestra Señora que nos dijo entre bondad y tristeza. Habéis visto el infierno y donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Vamos a salvarlas. Vamos a salvarlas. Seamos bella. Hagamos lo que Jesús le gusta. Entremos a formar parte de este ejército del corazón de María en los últimos tiempos. Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Dios quiere establecerlo, no eso. Dios. La devoción a mi Inmaculado Corazón. Si hicieran lo que voy a decir, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra va a acabar si hacen lo que les digo. Pero si no dejan de ofender a Dios en el reinado de Pío XI, que todavía nadie sabía que había un Pío XI ni que habría un Pío XI y no sabían ni siquiera los niños. Esta es profecía. Evidentemente están hablando de la veracidad de estas apariciones. En el reinado de Pío XI comenzará otra peor, la segunda larga mundial. Se ve que no rezamos lo que había que rezar, no tomamos en cuenta. A veces nosotros como iglesia, como jerarquía de la iglesia, decimos, ah, eso tiene que estudiarlo la iglesia, esto, bueno, o científico, a ver qué dicen las opiniones, bueno, no hablemos de tantas cosas, hay que tener prudencia, y a veces se pasa el tiempo, se pasa el tiempo. Hay que tener cuidado. Sí, prudencia no significa demorar las cosas, tener prudencia no significa ni demorarlas ni apresurarlas, sino que hacerlas en el momento oportuno, en la forma adecuada. Cuando veis, la Virgen le dice, la guerra va a acabar, pero si no dejan de ofender a Dios en el reinado de Pionce, comenzará otra peor. Cuando veáis una noche, atención, esto, otra profecía, cuando veáis una noche alumbrada por una luz desconocida, ella pone, se trata de la ureora boreal que aconteció en la noche del 25 al 26 de enero de 1938. Cuando veáis una noche alumbrada por una luz desconocida, sabed que es la gran señal que Dios os da de que va a castigar al mundo por sus crímenes por medio de la guerra, del hambre, de la persecución a la Iglesia y al Santo Padre. Efectivamente, en esa fecha, Lucía vio, y toda Europa vio, como una luz que atravesó toda Europa y nadie sabía lo que era. Los científicos no sabían qué cosa era. Y Lucía dijo, esa es la luz que la Virgen dijo que se iba a ver antes de la Segunda Guerra y de que vengan los castigos, persecución, guerra y hambre. Y a la semana comenzó la Segunda Guerra Mundial porque la gente no respondió, no respondimos como debíamos responder. Para impedirla, para impedir esta guerra, pero ya se va a dar porque se dio, no se impidió. Para impedirla, se ve que nadie escucha, para impedirla, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. De esto vamos a hablar también en este día. Y si es que ayer ya algo se dijo, creo, en platiquitas cortas, la comunión reparadora de los primeros sábados. si atendieran mis peticiones, Rusia se convertía a Rusia. No conocía a nadie quien era Rusia en el 17. Y el comunismo todavía no había comenzado porque empezó en octubre del 17 y estamos ahora en el mes de julio. Leyendo lo que pasó en el mes de julio, si no me equivoco, sí, julio. Y es en octubre que se da el manifiesto comunista en Rusia. Rusia no era nada. Y, bueno, para impedirla, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón porque Rusia iba a ser el castigo de la humanidad con el comunismo, el maricismo, como de hecho pasó. Vendré a pedir la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si atendieran mis peticiones, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcerá sus errores por el mundo promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia, como ha pasado. Rusia, los buenos serán martirizados. Los mártires, cantidad de mártires han matado muchísimos cristianos, católicos, muchísimos. El Santo Padre tendrá que sufrir mucho. Ahí fue todo, fue terrible en Roma en Italia, los bombardeos, como el Papa pedía un Pío XI, pedía piedad, Pío XII también, rezaba por la paz y además tuvieron que esconder judíos que los mataban y los masacraron, ¿verdad? La Iglesia los acogió con un amor entrañable a todos los judíos, hizo un bien enorme y a toda persona que hubiera necesitado. Varias naciones serán aniquiladas y desaparecieron muchísimas naciones porque se los tragó toda Rusia. Por fin, por fin, pero al final mi Inmaculado Corazón triunfará. Es lo que estamos esperando ahora. El Santo Padre me consagrará Rusia. Eso sucedió. Que se convertirá, pero sucedió tarde. Yo no voy a explicar todo eso ahora. Y será conseguido el mundo algún tiempo de paz. Fue cuando cayó la muralla que lo hizo Juan Pablo II en la consagración. Cayó la muralla el muro de Berlín y hubo un cambio en Rusia con el sistema, pero sigue todavía en algunas partes el comunismo haciendo su mella. En Portugal, porque se hizo todo tarde, en Portugal se conservará siempre la doctrina de la fe, etc. Esto no se lo digáis a nadie. A Francisco sí se lo podéis decir. ¿Por qué pone etcétera? Porque acá viene la otra parte del secreto que ya voy a leer al final, el tercer secreto que lo vamos a analizar. Que no lo podía decir ella en ese momento. Esto no se lo digáis a nadie. A Francisco sí podéis decírselo, porque Francisco veía, pero no escuchaba. hasta que rezó mucho rosario y a partir de aquí sí empezó a escuchar también a la Virgen. Miren ustedes qué importante esto. Cuando rezéis el rosario diréis después de cada misterio, esto es una oración que les pide la Virgen, después de cada misterio, oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno llevada al cielo a todas las almas, principalmente a las más necesitadas de tu misericordia. Transcurrido un instante de silencio pregunté ¿usted no quiere de mí nada más? No, hoy no quiero nada más de ti y como de costumbre comenzó a llevarse dirección al naciente hasta desaparecer en la inmensa lejanía del firmamento. Solucía va a comentar al obispo diciendo en las anotaciones que le envié una vez leído el libro Jacinta que ella se impresionaba muchísimo con algunas de las cosas reveladas en el secreto ciertamente era así al tener la visión del infierno se horrorizó de tal manera que todas las penitencias y mortificaciones le parecían nada para salvar de allí algunas aulas. Bien, ahora respondo yo al segundo punto de su interrogación que de muchos sitios hasta aquí me han llegado ¿cómo es que Jacinta siendo tan pequeña se dejó poseer y llegó a comprender tan gran espíritu de mortificación y penitencia? Me parece a mí que fue debido primero a una gracia especialísima de la Madre de Dios por medio del Inmaculado Corazón de María le concedió segundo viendo el infierno y las desgracias de las almas que allí padecían también eso la motivó algunas personas incluso piadosas no quieren hablar a los niños pequeños sobre el infierno para no asustarlos dice Lucía sin embargo Dios no dudó en mostrarlo a tres y una de ellas contando apenas seis años y él sabía que había de horrorizarse hasta el punto que casi me atrevería a decirlo morirse de susto con frecuencia se sentaba en el suelo o en alguna piedra o en alguna piedra y pensativa comenzaba a decir el infierno el infierno que pena tengo de que las almas vayan allí y las personas que estando allí vivas arden como leña en el fuego y asustada se ponía de rodillas y como las manos juntas rezaba las oraciones que nuestra señora le había enseñado oh Jesús mío perdónanos líbranos del fuego del infierno llevar al cielo a todas las almas especialmente aquellas que más lo necesitan ahora excelentísimo señor obispo comprenderá por qué a mí me daba la impresión de que las últimas palabras de esta oración se referían a las almas que se encuentran en mayor peligro o más inminente de condenación y permanecía así durante largo tiempo de rodillas repitiendo la misma oración de vez en cuando me llamaba a mí o a su hermanito Francisco como si despertara ella de un sueño Francisco Francisco ¿estás rezando? es preciso rezar mucho para liberar las almas del infierno van para allá tantas almas tantas otra vez se preguntaba ¿por qué nuestra señora no muestra el infierno a los pecadores? si ellos lo vieran no pecarían para no ir allá va a decir aquella señora que muestra el infierno a toda gente a toda aquella gente referíase a los que se encontraban en cova de iría o en el momento de la aparición verás cómo se convierten ¿por qué no se lo muestran? por más que resucite un muerto no creerá yo como exorcista muchas veces he llevado a gente incrédula que pensé que viendo un caso de esos iban a hacer penitencia y arrepentirse se asustaban enormemente temblaban salían rezando el rosario todos los días pero les duraba un mes, dos y después volvían a lo mismo pero eso les resultaba contraproducente porque esa caída ese bajón que después tenían porque volvían al mundo les hacía que por segunda vele costara levantarse más que antes entonces si la virgen mostrara todos el infierno se asustarían duraría un poco de tiempo se volvería al mundo después no hay modo de rescatarlos no es lo mejor por eso no lo hace no es que no lo hace porque va a ser un bien si fuera un bien lo haría no es lo mejor porque estamos probados en la fe donde estaría nuestra fe el peligro que se multiplicaría todas las penitencias y oraciones que deberíamos hacer porque ella nos mostró ya el infierno entonces tienen que buscarse una proporción una compensación no es así tan fácil cuando vieron que Cristo resucitó a Lázaro que estaba podrido y salía olor a podrido del sepulcro se convirtieron algunos judíos algunos sí pero otros fueron a decirle a los sumos esto es el colmo están creyendo en él resucitó un muerto podrido imagínese matémoslo ya esos no los hace convertir ya más después medio descontenta me preguntaba ¿por qué no dijiste a nuestra señora que mostrase el infierno a aquella gente? lo olvidé respondí no es que se olvidaba Dios no permitía que le dijera eso porque no era necesario porque no lo iba a poder hacer también yo lo he olvidado decía ella con aire triste ¿qué pecados son los que esa gente hace para ir al infierno? decía Jacinta no sé tal vez el pecado de no ir a misa los domingos de robar de decir palabras feas maldecir jurar y sólo así por una palabra van al infierno claro es pecado qué sentido del pecado el verdadero sentido del pecado el pecado ¿qué trabajo les costaría el estar callados e ir a misa? qué lástima que dan los pecadores si yo pudiera mostrarles el infierno algunas veces de una manera repentina se agarraba a mí y me decía yo voy al cielo pero tú te quedas aquí si nuestra señora te lo permitiera a ti y a todo el mundo cómo es el infierno para que no cometan pecados y no vayan allí otras veces después de estar un poco de tiempo pensando decía tanta gente que va al infierno tanta gente que va al infierno para tranquilizarla yo le decía no tengas miedo tú irás al cielo voy voy decía ella voy pero yo quisiera que todas aquella gente fueran también allí cuando ella por mortificarse no quería comer yo le decía Jacinta anda come ahora no decía ella ofrezco este sacrificio por los pecadores que comen más de la cuenta cuando durante la enfermedad iba algún día a misa le decía Jacinta no vengas tú no puedes venir a misa y hoy no es domingo no importa voy por los pecadores que no van ni los domingos y si alguna vez oía alguna de estas palabras que alguna gente hacía alarde de pronunciar se cubría la cara con las manos y decía Dios mío no saben esta gente que por pronunciar estas cosas pueden irse al infierno Jesús mío perdónales y conviértelas cierto es que no saben que con esto ofenden a Dios qué lástima Jesús mío yo rezo por ellos y ella repetía la oración enseñada por nuestra señora oh Jesús mío perdónanos perdónanos estos pecados etc bien sigue Lucía hablando aquí de de las consecuencias de cómo vivía Jacinta todas estas cosas que lo voy a tener que omitir porque el tiempo se va reduciendo cuarta aparición 13 de agosto aquí en esta aparición no estuvieron los pastorcitos porque el 13 de agosto en Cova diría el administrador del consejo haciendo eco de la preocupación que ya existía en el gobierno secuestra a los niños y los lleva a la alcaldía y los mete presos les obliga a decir el secreto y ellos no lo dicen dice preferimos morir hace encender una caldera viviendo para meterlos de a uno allí eso es lo que les dice y ellos lo creen dijo no importa decían ellos preferimos morir pero no vamos a decir el secreto eso confirma la veracidad de los hechos y estando en la cárcel ellos rezaban el rosario y hacían rezar a los presos también lo tuvieron tres días me recuerda la pérdida del niño Jesús en el templo tres días el niñito perdido fuera de sus padres ellos estuvieron solitos ahí pero era una purificación para ellos también una humillación una purificación y una confirmación entonces ese trece que pasó así lo narra Lucía el día trece donde ellos no estaban porque se lo narraron los presentes habiendo ya contado lo que sucedió en ese mes pasaré a hablar de la aparición que a mi entender fue el día quince por la tarde claro ese día perdón ese día trece que ella no vino los presentes comentan lo siguiente porque después la Virgen se le va a aparecer el día quince a ellos porque no estuvieron el tres pero ellos no llegaron pero la multitud no se fue del todo defraudada comentan los presentes pues el cielo irrumpió en diversas señales para testimoniar que la ausencia de los niños no es suficiente impedimento para que la Virgen falte a su cita y que Dios manifieste su poder vieron algunos fenómenos creían como la encina se bajaba vieron como una especie de resplandor vieron como un humo también vieron cosas muy lindas en ese momento se fue contenta la gente porque dijeron la Virgen está hemos visto señales en el lugar y ahora si narro la aparición a ellos del quince habiendo ya contado lo que sucedió en ese mes pasaré a hablar de la aparición que me entendré fue el día quince por la tarde como todavía no sabía contar los días del mes puede ser que yo sea la equivocada pero tengo la idea de que fue el mismo día en que volvimos de Villa Nova de Aurem estando con las ovejas en compañía de Francisco y de su hermano Juan este hermano Juan es el Joao que conocí por gracia de Dios y pude estar con él del cual les conté estando con las ovejas en compañía de Francisco y de su hermano Joao en un lugar llamado Balinos y sintiendo que alguna cosa sobrenatural se aproximaba y nos envolvía sospechando que nuestra señora viniese a aparecérsenos y dándome pena que Jacinta se quedase sin verla pedimos a su hermano Juan aquí a Joao que fuese a llamarla como no quería ir le ofrecí dos veintenos y allá se fue corriendo a llamar a Jacinta yo se lo dije esto a Joao le dije usted no quería ir a avisarle a Jacinta de la aparición y se reía tuvo que recibir una monedita era chiquito y él dijo que cuando se vio el milagro del sol él no estuvo presente porque se quedó metido bajo la cama por miedo a que lo mataran miren ustedes como se vivió todo eso por miedo a que lo mataran si no sucedía nada de milagro entonces estaban muy asustados entre tanto vi con Francisco el reflejo de luz que llamábamos relámpago y habiendo llegado Jacinta un instante después vimos a Nuestra Señora sobre una carrasca como la Santísima Virgen esperó a Jacinta también como depende el cielo de una niñita de seis años Dios mío como se demoran los acontecimientos no importa ella espera espera a su niñita pequeñita ¿qué es lo que quiere usted de mí? deseo que sigáis yendo a Cobadería los días 13 que sigáis rezando el rosario todos los días el último mes haré el milagro para que todos crean ¿qué es lo que quiere usted que se haga con el dinero que la gente deja en la Cobadería? que hagan dos andas una para ti y otra para Jacinta para llevarla con dos chicas más vestidas de blanco y otra que la lleve Francisco con tres niños más el dinero de las andas es para la fiesta de Nuestra Señora del Rosario lo que sobre es para ayudar a una capilla que debe nazar las andas usadas en Fátima y otros lugares no son para transportar imágenes sino para recoger ofertas en dinero y en género quería pedirle la curación de algunos enfermos sí algunos los curaré durante el año algunos sí durante el año y tomando un aspecto más serio dijo rezar rezar mucho eso es lo más importante y hacer sacrificios por los pecadores porque muchas almas van al infierno pero no tienen no tienen quien se sacrifique y reze por ellos y como de costumbre comenzó a elevarse en dirección al naciente quinta aparición al aproximarse la hora fui allí con Jacinta y Francisco entre numerosas personas que apenas nos dejaban andar los caminos estaban apiñados de gente todos nos querían ver y hablar allí no había respetos humanos numerosas personas y hasta señoras y caballeros consiguiendo romper por entre la multitud que alrededor nuestro se apiñaba venían a postrarse de rodillas delante de nosotros pidiéndonos que presentásemos a nuestra señora sus necesidades había 70.000 personas aproximadamente otros no consiguiendo llegar hasta nosotros clamaban desde lejos por el amor de Dios pidan a nuestra señora que me cure a mi hijo inválido otro gritaba que me cure el mío que es ciego otro el mío que está sordo que me devuelva a mi marido a mi hijo que está en la guerra que convierta a un pecador que me dé la salud que estoy tuberculoso etcétera etcétera todos pidiendo llovía con todo todos empapados tres días de lluvias continuas llenos de lodo allí aparecían todas las miserias de la pobre humanidad la desesperación de la gente también y algunos gritaban desde lo alto de los árboles y paredes donde se subían con el fin de vernos pasar diciendo a unos que sí y dándole a manos a otros para ayudarles a levantarse del polvo de la tierra del lodo de la tierra ahí íbamos andando gracias a algunos caballeros que nos iban abriendo en paso por entre la multitud perdón este no había estoy leyendo la aparición de septiembre no la de octubre donde había setenta mil personas cuando ahora leo y tampoco estaba la lluvia me confundí yo les pido disculpas cuando ahora leo en el nuevo testamento esas escenas tan encantadoras del paso del señor por palestina recuerdo estas que tan niña todavía el señor me hizo presenciar en esos pobres caminos y carreteras de Alcustrel a Fátima y a Cobadairía y doy gracias a Dios ofreciéndole la fe de nuestro buen pueblo portugués y pienso si esta gente con la madre de Dios si esta gente se humilla así delante de tres pobres niños solo porque a ellos les es concedida misericordiosamente la gracia de hablar con la Santísima Virgen que nos harían si viesen delante de sí al propio Jesucristo bien puesto esto en paréntesis aquí fue más bien una distracción de la pluma que se me escapó por donde yo no quería paciencia y sigue el relato de Jacinta de Lucía llegamos por fin a Cobadairía junto a la carrasca y comenzamos a rezar el rosario con el pueblo poco después vimos el reflejo de la luz y enseguida nuestra señora sobre la encina que dijo continúa aterrizando el rosario para alcanzar el fin de la guerra en octubre vendré también y vendrá nuestro señor nuestra señora de los dolores se aparecerá y nuestra señora del carne y San José con el niño Jesús para bendecir al mundo Dios está contento con vuestros sacrificios pero no quiere que durmáis con la cuerda se habían puesto una cuerda y no se la sacaban nunca bien apretada la cintura una áspera cuerda y les lastimaba de tal manera que se empezó a meter dentro de las carnes de ellos de la piel entonces Dios está muy contento dijo ella pero no quiere que duerman con la cuerda miren la delicadeza de Dios llevarla solo durante el día me han solicitado para pedirle muchas cosas la curación de algunos enfermos de un sordo mudo contestó María si algunos los curaré a otros no a otros no no todo porque eso no es lo principal Dios mío hay que alcanzar la vida eterna no es lo principal curarse a unos si otros no en octubre haré el milagro para que todos crean y comenzando a elevarse desapareció como de costumbre bueno vamos entonces rápidamente a la última aparición yo creo que voy a tener que seguir mañana también con alguna parte linda que me está faltando pero vamos a ver salimos de casa bastante temprano 13 de octubre contando con las demoras del camino el pueblo estaba en masa ahora sí 70 mil personas aproximadamente caía una lluvia torrencial tres días estaba lloviendo ya mi madre temiendo que fuese el último día de mi vida con el corazón partido por la insaltidumbre de lo que iba a suceder quiso acompañarme había estaban los soldados y todo digamos que fueron a reírse mucha gente soldados autoridad fueron a reírse porque no iba a pasar nada según ellos por el camino se sucedían las escenas del mes pasado más numerosas y conmovedoras ni el barro de los caminos impedía a esa gente arrodillarse en la actitud más humilde y suplicante llegados a cova de iría junto a la carrasca transportada por un movimiento interior pedí al pueblo que cerrase los paraguas para rezar el rosario poco después vimos el reflejo de la luz y seguidamente a nuestra señora sobre la encina ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿qué es lo que usted quiere? quiero decirte que hagan aquí una capilla en mi honor que soy la señora del rosario que continúen rezando el rosario todos los días la guerra va a acabar y los soldados volverán en brevedad a sus casas y efectivamente sucedió así tenía muchas cosas que pedirle le dijo Lucía si curaba a algunos enfermos si convertía a algunos pecadores etcétera unos sí se curarán otros no otra vez no por maldad sino que hay que cumplir con lo que Dios nos pide es necesario ofrecerlo con amor porque es más importante la salvación del alma es preciso que se enmienden dice la Virgen que pidan perdón por sus pecados y tomando un aspecto más triste dijo no ofendan más a Dios nuestro Señor que ya está muy ofendido y abriendo sus manos las hizo reflejarse en el sol y mientras se elevaba continuaba el reflejo de su propia luz proyectándose en el sol he aquí excelentísimo señor obispo el motivo por el cual exclamé que miras en el sol miren el sol mi fin no era llamar la atención de la gente hacia él pues ni siquiera me daba cuenta de su presencia lo hice solo llevada por un movimiento interior que me impulsaba a ello desaparecida nuestra señora la inmensa lejanía del firmamento vimos al lado del sol a San José con el niño y a nuestra señora vestida de blanco con un manto azul este color azul lo llevamos nosotros en honor a la Santísima Virgen con un manto azul San José con el niño parecían bendecir al mundo con unos gestos que hacían con la mano en forma de cruz pero después desvanecida esta aparición vimos a nuestro señor y a nuestra señora que me daba idea de ser nuestra señora de los dolores nuestro señor parecía bendecir el mundo de la misma forma que San José al desvanecerse esta aparición me pareció ver todavía nuestra señora en forma parecida a nuestra señora del Carmen de hecho la Virgen va a pedir que se retome el uso del escapulario del Carmen con todas las promesas que conlleva la tarde de ese día la pasé con mis primos como si fuésemos algún bicho raro que la multitud procuraba ver y observar llegué a la noche verdaderamente cansada de tantas preguntas e interrogatorios los cuales no acababan ni con la noche varias personas porque no habían podido interrogarme quedaron haciendo turno para la mañana siguiente aunque hicieron algunos hablarme por la noche pero yo vencida por el sueño me dejé caer en el suelo para dormir gracias a Dios el respeto humano y el amor propio en aquella edad aún no los conocí y por ello estaba tranquila ante cualquier persona como si estuviese con mis padres al día siguiente continuaron los interrogatorios o mejor dicho en los días siguientes porque desde entonces casi todos los días iban personas a implorar la protección de la madre del cielo a coba de irir y todos querían ver a los clientes hacerles sus preguntas y rezar con ellos el rosario a veces me sentía tan cansado de tanto repetir el mismo y de rezar que buscaba un pretexto para excusarme y escapar pero aquella pobre gente insistía tanto que yo tenía que hacer un esfuerzo a veces no pequeño para satisfacerla repetía entonces mi oración habitual en el fondo de mi corazón oh Jesús es por tu amor en reparación de los pecados cometidos contra el inmaculado corazón por la conversión de los pecadores y por el Santo Padre bien ¿qué pasó en ese momento? porque ella estaba totalmente imbuida en las apariciones se sucede el milagro como se había anticipado conocido por la danza del sol lo que vieron fue algo estupendo nunca oído las nubes se abrieron sin haber viento y el sol se dejó ver como un disco plateado se podía mirar directamente sin cerrar los ojos y con una satisfacción única y deliciosa mientras los contemplaban la gigantesca bola comenzó a lanzar el común testimonio de las presentes relata que el sol comenzó a girar vertiginosamente sobre sí mismo lanzando rayos luminosos con los colores del arco iris en todas direcciones luego parecía desprenderse del firmamento y caer sobre la gente al cabo de 10 minutos de prodigio 10 minutos el sol tomó su estado normal entre tanto los pastorcitos eran favorecidos por otras visiones concluido el extraordinario milagro los presentes notaron que estaban totalmente secos a pesar de la lluvia torrencial que había soportado instantes antes el fenómeno del sol fue visto a más de 50 kilómetros de la redonda el milagro quedó documentado por el testimonio de los presentes por fotografías impresionantes e incluso por la prensa anticlerical que se dio obligada en todo Portugal a aportar testimonio de lo ocurrido voy a leer dos testimonios que lo escribe primero en el periódico de Lisboa o día se llama el periódico el 17 de octubre escribe lo siguiente a la una de la tarde mediodía mediodía por el sol la lluvia cesó el cielo con un color gris aperlado iluminaba el vasto paisaje ávido con una luz extraña el sol tenía un velo delgado transparente así que los ojos se podían fijar fácilmente en él el tono gris madre perla se tornó en una sábana de plata la cual se rompió cuando las nubes se abrieron y el sol de plata rodeado en la misma luz de gris transparente se vio girar y voltear en el círculo de las nubes abiertas un grito salió de cada boca y la gente cayó de rodillas en el suelo pantanoso la luz se volvió un inmenso azul como si hubiera venido a través de vidrios ahumados de ventanas de catedral y se esparció sobre la gente que estaba arrodillada con las manos abiertas el azul se desvaneció despacio y entonces la luz parecía pasar a través de un vidrio amarillo muchas amarillas perdón manchas amarillas cayeron sobre los pañuelos blancos y sobre las faldas oscuras de las mujeres también se vieron en los árboles en las rocas y en la sierra la gente lloraba y rezaba con las cabezas descubiertas en la presencia del milagro que ellos habían esperado y otro periódico o século dice dice lo siguiente este vino preparado este periodista vino preparado para ridiculizar las apariciones pero luego reportó lo siguiente un espectáculo único e increíble si uno no hubiera sido testigo de él desde la carretera donde los vehículos estaban parqueados estaban congregadas cientos de personas que no se atrevían a atravesar el pantano uno podía ver la inmensa multitud que miraba hacia el sol el cual parecía estar libre de las nubes y en su serie parecía como una placa de plata desteñida y era posible mirarle sin ninguna incomodidad podría haber sido un eclipse que estaba tomando lugar pero en ese momento un gran grito se escuchó y uno podía escuchar los espectadores más cercanos gritando milagro milagro ante los ojos atónitos de la multitud cuyo aspecto era bíblico como si hubiesen descubierto ansiosamente buscando el cielo el sol tembló hizo unos movimientos increíbles fuera de las leyes cósmicas el sol bailó de acuerdo a las expresiones típicas de la gente queridos hijos no puedo estirarme más pero mañana voy a seguir otra edición especial donde vamos a hablar de otras dos apariciones y finalmente quiero hablar del tercer secreto de Fátima y la interpretación que yo personalmente creo que se podría dar este como cumplimiento de ella entonces yo los convoco mañana a la misma hora para hacer la tercera parte de esta grabación les dejo mi bendición el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén no ofendan más a Dios que ya sabe está muy ofendido busquemos el triunfo del Inmaculado Corazón de María consagrémonos a ella ella va a triunfar sobre cualquier virus no solo el coronavirus va a triunfar principalmente por el COVID-1 que es digo yo el pecado de la humanidad del cual hay que arrepentirse Dios los bendiga Dios 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 cancho su que les tingas